Orellana, compañera del control principal de Hablecomable Televisión Digital, ya tiene creo que una hora de estar los agentes de la Agencia Técnica e Investigación Criminal de la Fiscalía Especial del Combate a la Corrupción Pública, aquí en el Estadio José de la Paz Herrera, el Estadio Nacional. Este estadio que, pues, en los últimos días ha estado en la picota pública por el cambio de grama. Por el cambio de grama hay algunas denuncias en el Ministerio Público y por el costo del cambio de la grama. Aquí voy a... Jorge, Jorge Alindo, portavoz de la Agencia Técnica e Investigación Criminal, la Fiscalía Especial del Combate a la Corrupción Pública está acá. ¿Por qué están aquí en el Estadio Nacional, Jorge? Bueno, y precisamente, Nelson, a solicitud de fiscales anticorrupción es que la Agencia Técnica de Investigación Criminal se ha hecho presente a las instalaciones del Estado de Xelatucles para realizar una primera inspección física in situ de la grama del Estadio Xelatucles. Recordemos que este es un proceso investigativo que comenzó semanas atrás por parte del Ministerio Público de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y entre otras diligencias es la inspección física técnica con personal técnico del Ministerio Público con profesionales de la ingeniería de este engramiado que tuvo un costo superior a los 32 millones de lempiras. Es parte de las diligencias que se van a efectuar, a la par de ello también otras que ya se han sumado, que es, por ejemplo, la solicitud vía solicitudes administrativas a las autoridades de Condepor. En este caso de las... cuántas licitaciones se realizaron para la adquisición de esta grama. Y de igual forma también el listado de las empresas que ofertaron o participantes y las propuestas que presentaron estas mismas empresas. La estadía del personal de la Agencia Técnica, ¿cuánto tiempo será aquí en el estadio? Bueno, podría durar todo este mediodía e incluso extenderse a esta hora de la tarde o inclusive también si se hace necesario hacer una nueva inspección. Recordemos que se están recogiendo todas las especificaciones técnicas, medidas y todo lo concerniente a la instalación de esta grama que de hecho ya fue utilizada por equipos de la Liga Nacional. Muchas gracias, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. El abogado Henry Gómez, Henry Adalberto Gómez también, porque él es el asesor del Comisionado Nacional para el Deporte, el señor Mario Moncada. Henry, ustedes, siempre que hay una situación de esta, he visto que han presentado documentos, que han presentado todo el proceso de la licitación. ¿Realmente el cambio de la grama en el estadio nacional me parece que ha sido uno de los más supervisados o el que ha estado más en la picota pública? ¿Solo falta que venga la sociedad civil aquí a investigar qué es lo que pasó con el estadio nacional? Gracias, Nelson. La verdad es que el ministro Mario Moncada ha demostrado siempre la integridad. Se lo demostramos primero con el Tribunal Superior de Cuentas, que nosotros, él, firmó un oficio para que viniera el Tribunal Superior de Cuentas. Se firmó un oficio para que viniera Transparencia. Y nosotros, con Depor, fuimos los que le enviamos toda la documentación al Ministerio Público. Ellos tienen todo. Es decir, lo que ellos piden les damos. Lo único que yo pediría, en este caso, para que sea equitativo, es que el técnico que traigan, la persona que traigan para investigar la construcción de la cancha, sea un experto. Que el perito que traiga al Ministerio Público, la ATIC, conozca de esto. Que lo traigan de Italia, que lo traigan de Uruguay, que lo traigan de Costa Rica, donde se construyen campos de esta naturaleza. Porque si va Nelson, o voy yo, o a uno de la ATIC, perdónenme, pero no tenemos ningún expertise en esta naturaleza. Puede venir un agrónomo perfectamente, y le va a decir qué tipo de grama es. Pero el proceso de construcción lo hacen expertos en gramas. Por eso la FIFA tiene compañías que están dedicadas solo a ello. Esta compañía que contrató, o que ganó la licitación, Henry, estaba avalada, tenía el certificado por la FIFA. En efecto. De hecho, el Rommel Fernández lo construyeron ellos. También han trabajado en Costa Rica. Y preguntamos por ellos también. Preguntamos por la gente de San Pedro, porque de San Pedro nadie le dice nada. Que por cierto, los italianos vienen la próxima semana. Ustedes vieron que los que vinieron a hacer el cocido eran italianos, ingleses, holandeses, gente experta. Entonces, ¿quién nos puede decir aquí en Honduras que haya una persona que realmente conozca de la construcción? Y usted lo vio, Nelson, cuando vino la máquina. Son expertos. El que ha estado trabajando es una persona que ya trabajó en Centroamérica. Entonces, ¿qué investigan? ¿Realmente qué es lo que están investigando? Aquí está abierto. Les abrimos el portón a la prensa. No escondemos absolutamente nada. Y qué bueno que vino la ática. Al final, ¿cuánto costó esta obra? Alrededor de 32 millones. Gracias. Don Henry Adalberto Gómez, el cerro legal del Comisionado Nacional para el Deporte, el señor Mario Moncada. Y este es el césped. Mire, Francis, aquí es donde el Olimpia levantó la 36. Aquí es donde jugó el Olanchano. Y este viernes va a jugar el club deportivo, va a jugar el Juticalpa FC con la selección nacional. A las 5 de la tarde, un partido amistoso, un partido de preparación. Mire, aquí está. Y aquí, en medio de esta grama natural, que es la bermuda, en medio de esta grama está la grama artificial, porque es 95 de natural y 5 de artificial. Y en medio, en todo el rectángulo de fuego, ahí está la grama artificial y después viene la grama natural y por eso es el corte. Vamos a ver, usted, ¿qué me dice? Ah, el químico, correcto, del químico que le han puesto en este momento, porque ya aquí la gente está trabajando. Y es que el mantenimiento para una cancha de esta naturaleza tiene que ser tipo europeo, tipo Santiago Bernabéu, los estadios de Italia, los de Inglaterra, que es un alto costo para poder mantener una cancha de esta naturaleza. Y si no puede ser, si no es así, el cuido de esta cancha en 6, un año podría estar deteriorado, si el cuido no es tal como debe ser y tiene que ser la gente que sabe de cuidar la cancha del Estadio Nacional Chelato Bucler. La investigación está en proceso. Aquí está la Fiscalía, está el Ministerio Público, están todos los equipos. Y ojalá que esto pueda salir a la luz pública para que se sigan construyendo canchas de esta naturaleza, porque allá en San Pedro Sula se ha licitado la cancha del Estadio Morazán y es el mismo proceso. Es el mismo proceso y ojalá que lo supervisen para que no estemos con esta situación que después se viene a hacer este tipo de trabajo. La investigación es buena y ojalá que ruede los resultados que se quiere y saber que es realmente lo que pasó. Nuestro contacto a esta hora junto a José José de la Gerson Ávila y Kevin Carrasco, retorno con ustedes. Buenos días.